Durante la mañana de este miércoles, padres de familia y docentes desde el preescolar Santander realizaron protesta de nuevo exigiendo la instalación del transformador que hace años viene haciendo falta para la prestación del servicio de energía en la institución. Desde hace dos años, del año 2017, se hizo unas adecuaciones en este preescolar. Dentro de ellas estaba incluido el encerrar los salones, ya que nos dieron los aires acondicionados. Para esto necesitamos un transformador. El transformador no se pudo dar porque fue un compromiso que tuvo la Secretaría de Educación, en este caso el secretario, con la electrificadora de Santander. Y hasta el sol de hoy nada que lo han traído. Esta solicitud viene siendo reiterativa desde 2017. Cambios en la estructura del colegio han mejorado las condiciones de la institución. Sin embargo, el cambio en las aulas y las fallas en el fluido eléctrico complica las condiciones en las que los niños reciben sus clases. Aseguran que en horas de la tarde normalmente la institución se queda sin el servicio de energía y los niños y docentes soportan altas temperaturas. Para que se diera inicio al año escolar del 2018, 18, 17, perdón, se tomó una medida, la verdad que fue el tomar los salones, la luz, por un poste que tenemos allá afuera. No de un transformador ni nada, sino de un poste. Esa autorización fue directamente de la Secretaría de Educación, de la persona que estaba a cargo, como era el ingeniero, y él nos comentaba que fue directamente del secretario. En la política estamos pasando por una situación muy difícil, ya que en horas de la tarde, algunas veces en la mañana se nos está yendo el fluido eléctrico. Eso debido a la recarga que tenemos de los vecinos, con estos climas tan difíciles, pues se recarga. Entonces el braque o el taco se dispara. Las profesoras salimos, porque nos toca eso, salir y con un palo disparar el braque, pero ya se recalienta mucho y no se puede regresar la luz. De nuevo extienden el llamado a la Secretaría de Educación frente a esta problemática que aseguran ya desde su conocimiento y ante la cual insisten, existe un compromiso.